Ya estamos en las 3 de la tarde y 8 minutos y seguimos avanzando en este recorrido que les proponemos todos los sábados entre justamente la 1 de la tarde y las 4 de la tarde aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Y este como es un programa federal y focaliza su atención en todo lo que ocurre, en todo lo que transcurre en la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a ir para la ciudad de 9 de julio. Vamos a conocer el trabajo que hace un grupo de personas que tiene una conciencia agroecológica y que focaliza esa tarea en justamente la provincia de Buenos Aires, pero particularmente en 9 de julio. Hoy hablamos con el ministro del área sobre un evento que va a ocurrir en la semana que está comenzando en Mar del Plata, la importancia de fomentar justamente la ciencia, la tecnología. Pero aquí nos vamos a detener puntualmente en el trabajo que se hace en esa zona de la provincia de Buenos Aires. Adriana Contarini es integrante de Conciencia Agroecológica de la ciudad de 9 de julio y está en contacto ya con nosotros. ¿Qué tal Adriana? Marcelo Muchi y Lía Ayala saludando aquí desde Radio Provincia. Hola Marcelo, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Provincia. Bueno, nos gustaría que nos cuentes así como para conocer de antemano la actividad que ustedes hacen, cómo surge esta intención de trabajar justamente por la conciencia agroecológica allí en 9 de julio. Ya, nosotros hace más o menos dos años tuvimos, nos reunimos un grupo de vecinos autoconvocados por el tema de lo que pasaba en 9 de julio y en muchas de las ciudades del interior de la provincia con respecto a las fumigaciones que había en la zona periurbana. Había vecinos que tenían sus casas o sus quintas cerca de la ciudad, no muy alejadas, y había muchas quintas y de noche o a la mañana temprano eran fumigados porque lindantes a su propiedad había algún tipo de monocultivo. Entonces comenzamos a recibir inquietudes de estos vecinos y dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer y justo en ese momento nos enteramos, en 9 de julio hay una ordenanza que es la ordenanza 4821 que regula la aplicación de agroquímicos y en ese momento había una propuesta del intendente de modificar los metros de protección que tenía la zona periurbana, que tiene 2.000 metros para aplicaciones aéreas y 200 metros para aplicaciones terrestres. Querían reducir esos metros y modificar algunas cosas, como por ejemplo que el ingeniero agrónomo tampoco fuera responsable de emitir la receta agronómica, etc. Nosotros entonces nos movilizamos un poco y comenzamos a trabajar esto en forma comunitaria, nos juntamos unos 10 vecinos y a partir de ese momento comenzamos a trabajar agrupados en el grupo que se llamó Conciencia Agroecológica del 9 de julio. Ese fue el inicio, ese fue el motivo del inicio y luego seguimos con otras actividades. ¿Y cómo se sumó la gente? Porque ustedes, por supuesto, todos por un bien común, de alguna manera preocupados por esta cuestión, pero ¿cómo trasladaron al resto de la comunidad de 9 de julio, que no sé si por así estaba informada de todo esto, para que se vayan sumando? ¿Cómo fue ese trabajo, me imagino, de hormiga, uno por uno, contando lo que estaban haciendo y los inconvenientes que se venían si no se ponía un freno a todo esto, no? Claro. El objetivo del grupo justamente es informar a la comunidad, educar, concientizar y también fomentar el desarrollo de la agroecología. Nosotros estamos plenamente convencidos de que otra forma de producir alimentos es posible, es rentable y es mucho más saludable para toda la población. Obviamente que todos los vecinos autoconvocados hacen esto con el interés del bien común y también con el interés del bien propio, porque a nadie le gusta consumir alimentos que vengan de cualquier lado, que sepamos que están altamente cargados con agroquímicos. Y esto ya es reconocido y Vox Populi en todos lados, porque ya Senasa dijo que frutas y verduras están más del 60% con muchísima carga de agroquímicos que nosotros consideramos son agrotóxicos. Porque tenemos muchísima evidencia científica que hemos recolectado que acredita que son tóxicos para la salud humana desde múltiples enfermedades que producen. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de llevar esta voz a los vecinos. Y damos charlas, pasamos películas, nos reunimos con vecinos de las zonas aledañas, estamos en una feria de huerteros que se hace cada 15 días en la plaza, tenemos un puesto donde entregamos información, fanzines, hacemos intercambio de semillas gratuitas, bueno, y recaudamos fondos vendiendo plantines o vendiendo, digamos, un pack de semillas, que son las semillas de estación para que la gente siembre, ese tipo de cosas vamos haciendo. ¿Y cómo tomó, digamos, el mercado, digamos, estar ustedes en contra de algo que, lamentablemente, ya es tan habitual, que daña nuestros productos, que daña... Porque, digo, uno cuando habla del agrotóxico, obviamente... Hay mucha resistencia. Claro. Me imagino desde los laboratorios, desde los propios propietarios, no sé si de los campos, pero al menos de aquellos que se encargan de la siembra, desde el propio Estado, digamos, ¿cómo fueron en contra de todo ese monstruo? Mira, hay mucha resistencia, obviamente, de la gente que vende los agroquímicos, pero la población nos está acompañando. La gente que va a la feria es cada vez más y no alcanza, es más la demanda que la oferta, no alcanza lo que se vende en la feria para satisfacer la demanda. Además de eso, estamos trabajando un proyecto de ordenanza con el municipio de 9 de Julio que fomente a la agroecología. Y estamos en contacto con personas que nos ayudan a generar un sistema participativo de garantías, con lo cual nosotros queremos que los productos que se produzcan en 9 de Julio, que ya hay varios productores interesados, porque la ordenanza de 9 de Julio, si bien la 4821, la que regula agroquímicos, no se cumple cabalmente porque, bueno, porque falta control, porque, bueno, siempre existe una trampita, faltan las recetas agronómicas, etc. Nosotros lo que queremos es ir convenciendo a todos los productores que rodean el cordón periurbano para que cambien la producción. Y el mismo municipio comienza a exigir eso. Entonces, hay que ver de qué forma lo podemos implementar. Y junto con gestión ambiental del municipio, los productores, la feria de huerteros, ingenieros agrónomos del INTA y grupos vecinales y después las rurales, estamos trabajando en lograr que se apruebe la ordenanza que fomente la agroecología. Bien. Adriana, por último, si la gente se quiere sumar a ustedes, no sé si tienen redes sociales, algún teléfono, ¿cómo los contactan? Bueno, tenemos una página de Facebook que es Conciencia Agroecológica. Conciencia va las dos veces con C, porque es un juego de palabras, pero que realmente nosotros nos basamos en evidencias científicas de lo que decimos. No inventamos nada, ya hay alguien que lo investigó, y nosotros nos basamos en eso para decir lo que decimos. Se llama Conciencia, las dos veces con C mayúscula, Agroecológica, 9 de julio, esta es la página. Y si no tenemos un, bueno, encontrar todos los datos para ponerse en contacto con nosotros, y si no tenemos un mail, que es concienciaagroecológica.gmail.com. Perfecto. Bueno, interesante como para seguirlo y agradecer a Adriana el contacto, y por supuesto acompañarlos en esta iniciativa que surge desde ni más ni menos que la propia población, los propios vecinos, allí el 9 de julio, preocupados por esta cuestión. Muchas gracias, Adriana. Gracias a vos, Marcelo, a todos, y te puedo decir una cosita más. Por supuesto. Además, nuestro grupo forma parte, junto con Agricultura Familiar, y con la escuela, una escuela rural, que es el CERC número 15, forma parte de un grupo de organizaciones que estamos, desde hace también dos años, abriendo la Cátedra de Soberanía Alimentaria el 9 de julio. Muy bien. Y que se hace extensiva a toda la zona. Bien. Que son temas que se complementan. Bueno, más que interesante, Adriana. Mil gracias, sí, nuevamente. No, a ustedes. Gracias, Marcelo.